JINGLE BELLS Bueno amigos, ya vamos a empezar, saludos a todos los que han llegado, muchas gracias, Pedro, Pedro, vamos a ir malo, me voy a meter aquí en la actuación. JINGLE BELLS Espero que sea como siempre, ha hecho el todo, otro éxito y algo maravilloso. La innovación es que estamos siendo clásicos, ustedes están viendo este increíble hotel que tiene muchas historias, muchas anécdotas, su historia casi 100 años de edad de este hotel. Estamos siendo muy fieles al género que Manuel escogió. Y dice, corte cámaras, y música. ¡Ánimo! Suelta, que se le va. ¡Aplausos! 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 JINGLE BELLS ¡Aplausos! 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 Estamos grabando el video de Jingle Bells Con Pedro Torres Después de muchos años volvemos a reunirnos Para hacer esto, creo que va a estar genial Y dice Corre en cámaras, corre pizarra ¡Ánimo, sonrisa! ¡Feliz el Navidad! ¡Playback! Bueno, es bien estar aquí acompañando a mi papá y a Pedro Torres Que tantas veces han trabajado juntos Que siempre hacen una gran mancuerna Les deseo todo el éxito en este nuevo video Está lleno de alegría Que Dios los bendiga Van a ver la fiesta más divertida de Navidad de la historia O sea, aquí estamos entre amigos Y entonces realmente estamos jugando, divirtiéndonos Estoy súper contenta Te tratan increíble Te sientes como en casa La verdad, son unos megaprofesionales Y estoy feliz Estamos encantadas con el vestuario Con el hotel Con toda la grabación está preciosa Y con la canción ¡Llegó la Navidad! ¡Aplausos!